Hola, ¿cómo están? Nuevamente, Acción Urbana para hacer de Buenos Aires la ciudad que todos y todas queremos, una ciudad más humana, más justa, más equitativa y una ciudad donde el transporte verdaderamente sea accesible y que todos y todas podamos viajar mejor. Parte de estos temas los hemos venido tratando, hemos hablado de trenes, hemos hablado de subtes, hemos hablado de los colectivos en la ciudad de Buenos Aires, pero sigue el debate y la polémica sobre la ciudad y la responsabilidad en materia de subtes. Por eso quisimos retomar el programa que habíamos tratado este tema cuando en un primer momento Macri empezó a corcovear con que si aceptaba o no aceptaba, porque van pasando los días, va pasando el tiempo y la verdad es que después de una ley nacional, más allá de todos los actos que se fueron concretando a lo largo del tiempo, la ley de la legislatura del año 2000, todos los reclamos, distintos proyectos de distintos partidos, de la coalición cívica, de distintas fuerzas políticas que habían pedido que el gobierno de la ciudad, el gobierno de Macri, judicializara, incluso pidiera la transferencia por vía judicial a la Nación en función y en cumplimiento de las leyes anteriores. Hoy nos encontramos en un punto en el cual Macri decidió judicializar, pero para no hacerse cargo. Y verdaderamente es complicado porque nadie está poniendo el cascabel al gato de mirar sobre la empresa Metro Vías. La propia empresa le reclamó al gobierno de la ciudad que se hiciera cargo y tenemos una situación que ya venía dramática por parte del gobierno de la ciudad y los subtes. Primero, Macri había prometido 10 kilómetros por año, no hizo nada, salvo inaugurar algunas estaciones que ya venían de gestiones anteriores. Nos endeudó con la excusa del subte, una deuda de 475 millones de dólares que después se usó para otra cosa porque no tenía los proyectos para la inversión que había que hacer. Y además una subejecución del presupuesto que la legislatura había decidido para el subte de 1.200 millones de pesos. Y además una gran confusión en la sociedad porque todo lo que es la infraestructura del subte ya pertenece a la Ciudad de Buenos Aires a través de la empresa Esbase. Lo que hace Metro Vías, concesión que nos dejó Menem hasta el año 2017, es la operación. Entonces la discusión que trata de soslayar Macri es si se hace cargo no de la gestión, de la operación, no de la infraestructura que ya tiene y es responsable, sino lo que estamos discutiendo es la regulación, el control y la fiscalización de Metro Vías. Entre tanto, estamos sin demasiado control, sin demasiada fiscalización y con conflictos gremiales dentro de la empresa y usuarios y consumidores organizándonos también para que ese tarifazo que hubo se eche atrás en la medida en que no hay potestad que tenga alguien que rechaza hacerse cargo del subte y además porque se había hecho de manera ilegal sin las audiencias públicas. De todo esto vamos a estar hablando en el programa de hoy con algunos de nuestros invitados. Bueno, les paso algunos avisos parroquiales antes de presentar a nuestros invitados. Hoy a la tarde a las 18 horas en Callao 741 vamos a estar presentando este proyecto participativo tan importante que estamos haciendo en distintos barrios de la ciudad con distintas comunas que se llama Conjugar Ciudad. Es un proyecto que lleva los derechos a una ciudad, el derecho a la ciudad, a formas participativas en los barrios, creativas. Si querés más información podés entrar a nuestra página web www.lubartino.org.ar Vamos a estar haciendo murales y vamos a estar trabajando el arte y la participación para construir una ciudad alternativa. Bueno, paso a los invitados de hoy. Les queremos agradecer muchísimo la diputada Neira. La diputada Neira es diputada Claudia Neira de Buenos Aires para todos y nuestro amigo y compañero Eduardo Epstein que hoy es auditor porteño y fue mucho tiempo con nosotros también legislador de la ciudad. Bueno, ¿por dónde empezar? Macri y el subte. Título, composición. ¿Y por dónde empezar? La mayor preocupación hoy me parece que es la falta de control. Me parece que si hoy hay un accidente en la ciudad de Buenos Aires en el subte, Dios no quiera. La verdad que hay una falta de responsabilidad desde mi punto de vista por parte del gobierno de la ciudad, muy fuerte porque es evidente, es claro, de que hoy el control lo tiene la ciudad de Buenos Aires y no está haciendo nada con esto. Digo, hay un organismo que es el ente único de los servicios públicos de la ciudad de Buenos Aires que tiene una competencia evidente en todo lo que tiene que ver con el control, que hoy no está participando para nada ni está realizando ninguna actividad, ni siquiera, digamos, porque hasta demoré la derecha de que tiene un conflicto el gobierno de la ciudad con el gobierno nacional. Digo, que para mí no existe porque si uno mira los papeles no es así. Si debieran estar tomando medidas en el ente de servicios públicos para hacer una adaptación, en general es un ente que no está acostumbrado a tener una responsabilidad tan grande como es la regulación y el control de un contrato como el de Metro Vías, no están haciendo absolutamente nada en este sentido. Y lejos de esto están en una discusión de tipo chicanera, yo diría, por los medios de una suerte de victimización, pero que cualquiera que alguna vez haya leído un expediente y si lee el acta acuerdo que se firmó, los dictámenes que tuvo la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires para avalar la firma de ese acta acuerdo, los dictámenes de la Ciudad de Buenos Aires para avalar el aumento tarifario, porque aparte se aumentó la tarifa, se le trasladó al pasajero porteño el 50% del subsidio que se dejaba de percibir, me parece que es obvio que la ciudad tiene una responsabilidad, que está tratando de escaparle a esa responsabilidad y esperemos que no haya ningún problema en el medio, creo que estamos en un problema serio. Claro, a ver, sigue sin ser demasiado comprensible lo que ocurre, pero digo, la constitución de la ciudad es clara en materia de autonomía, digamos, ha habido antecedentes en relación a la transferencia del transporte, una ley de la legislatura del año 2000, un acta por la cual él materializaba esa transferencia, un acto de ejecución en el aumento, otro acto de ejecución, que encontré finalmente el documento que usted me requería, diputada, el pedido que le hace el gobierno de la ciudad para que continúe la federal controlando o custodiando el subte, no dice, no nos vamos a hacer cargo, lo que dice es, hasta tanto nos organicemos, pero asumiendo la responsabilidad. Piden un plazo provincial. Entonces, me parece interesante reflexionar como desde distintas fuerzas de oposición, porque en realidad todos nosotros quisiéramos hacernos cargo del subte. Además, la nación tiene tanta complejidad, toda la supervisión que tiene que hacer de los ferrocarriles, de líneas de transporte interjurisdiccionales, ¿cómo no nos vamos a hacer cargo nosotros del subte? Sí, a nosotros nos parece que debemos analizar el tema del transporte de una manera más global, porque sí hay un tema que tiene que ver con la política de transporte, que tiene una matriz muy fuerte heredada del Estado neoliberal y de los 90. No es en vano que estamos discutiendo concesiones que son hijas de la reforma del Estado y de las privatizaciones derivadas de la reforma del Estado. Entonces, nos parece que es necesario esto para pensarlo más globalmente y ahí sí, abarcando también la dimensión nacional, repensar toda la política de transporte. En este contexto, nos parece que la transferencia no tomó demasiado en cuenta esta discusión, sino que pareció más bien trasladar una parte del problema del transporte a la ciudad. Cosa que, como vos decís, nosotros compartimos plenamente. La verdad es que la ciudad lo tiene que asumir porque en pos de la autonomía nos corresponde asumirlo. Ahora, desde nuestra fuerza también miramos con preocupación esta cuestión de hoy qué medidas tomamos en términos de proyección hacia adelante para reordenar la discusión y al mismo tiempo reordenarla en función de algo que es central, que es el derecho al acceso a los servicios públicos por parte de los usuarios, que hoy son los únicos afectados por esta transferencia en dos dimensiones, pagando, como decía el auditor Epstein, cuesta acostumbrarse, como realmente una dimensión que es el tema del traslado del 50% del subsidio al que se corre la nación, que recae en los usuarios, y la otra dimensión es la falta de controles. Con una infraestructura que depende de base, que es propiedad de la ciudad y que tiene vagones de 60 años en el caso de la línea A, H90 en el caso de la línea A, que el sistema ATP que permite funcionar con la mayor seguridad, con el sistema este de hombre muerto para el tema de los frenos y demás del que tanto se ha hablado en relación con el accidente de la línea Sarmiento no existe para todos los vagones, en algunos casos directamente se desactiva porque no está la tecnología para aplicarlo, terrible, entonces realmente esto nos preocupa mucho. Bueno, en esa misma línea de que nadie pone los ojos sobre las empresas que heredamos de todo el proceso del menemismo, es un poco la investigación del diputado Gentili que se agrega a nuestra mesa, diputado Gentili del Proyecto Sur, que es una investigación tan interesante sobre, digamos, lo que gana Metrovías y lo poco que invierte y cómo siempre gana. Sí, no invierte nada, claramente. Lo preocupante en esta discusión es que eso sigue sucediendo, es más, el aumento de tarifa, lo que hizo es beneficiar no a Metrovías, sino al grupo que es dueño de Metrovías, que es el grupo Rollo. El subte es un servicio público que tiene algunas cuestiones por sus condiciones de cómo se presta el servicio, tiene muchos pasillos, tiene andenes, tiene túneles, en fin, que hace que se puedan explotar con el subte un montón de negocios que son muy rentables. Publicidad, es una publicidad excelente para cualquier empresa, es una de las más caras de la vía pública que hay en el país, por el nivel de recordación que tiene, no hay posibilidad de que te tapen carteres. Hay a Villa de Macri todo el tiempo, tengo que decir que es impresionante, no se hace cargo del subte, pero está presente. Hay 20 y pico de fórmulas de publicidad que tienen, de posibilidad de publicidad diferente que ofrece el subterráneo, el alquiler de los locales, está el tendido que se puede hacer a través, aprovechando los túneles, ahí hay fibra óptica tendida, más de 300 kilómetros de fibra óptica tendida. Todos esos servicios, todas esas actividades lucrativas las prestan empresas vinculadas del grupo Rollo, que le pagan a Metro Vías, para utilizar todo eso, migajas. Entonces, eso es un negocio que si la empresa fuera estatal, la rentabilidad que de ese negocio se podría volcar a mejorar el servicio. Entonces, hoy nosotros tenemos un concesionario de Metro Vías que muestra cuentas que son deficitarias y un socio que además se llena los bolsillos. A eso sumale los negocios que el grupo Rollo pudo desarrollar a partir de la concesión de Metro Vías. El grupo Rollo no sabía nada de subterráneos. En 10 años o 7 años de subterráneo, aprendió y se quedó con el operador responsable del subterráneo. Ser operador responsable del subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires le permitió presentarse en licitaciones y ganarlas para la explotación de subterráneos en otras partes del mundo, como puede ser el subterráneo de San Pablo. Lo que gana el grupo Rollo por la explotación del subterráneo de San Pablo, que lo logra a partir de la explotación del subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros no vemos un peso. Los usuarios y la Ciudad de Buenos Aires, nadie ve un peso de eso que gana. El grupo Rollo desarrolló el sistema de la tarjeta monedero, que le permitió, años después, cuando se implementa la SUBE, ser una de las tres empresas que maneja la SUBE. A la vez le permitió después, como derivó su monedero al sistema SUBE y está capitaneando, junto con Siemens y Tron, el sistema SUBE, vender el software del sistema de monedero a Visa, para que Visa expanda su negocio al sistema de micropago. A la vez desarrolló una tarjeta de crédito, que era junto con un conocido de Eduardo, que es el amigo Elstein, que logró la tarjeta Shopping, por la discusión de Irsa, no importa. Yo creí que por la letra, Elstein. Yo también. Entonces, que desarrolló la tarjeta Shopping y ahora vendió la tarjeta Shopping a su parte de la tarjeta de los Estados Unidos. Todos esos negocios que desarrolla... Lo que vos señalás en ese informe, ¿alguna de ellas podría ser tildada de ilegal o es la ilusión... No, es lo que... ¿Es un formato? Lo que decía Claudia en torno al modelo de las privatizaciones de los 90, donde vos le das a la empresa privatizada una serie de negocios... El Estado renuncia a controlar. Son las benditas actividades no reguladas. Vos te encargas de los fierros. Si los fierros te dan pérdidas, si los fierros salen caros mantenerlos, yo me hago cargo como Estado de apoyarte y subsidiarte de diferentes mecanismos. Ahora, todos los negocios que vos podés desarrollar... Siempre encaja. Es como la publicidad que nos llega con la boleta de la luz. La ganancia que tienen las empresas de luz, de gas, cuando hacen publicidad, cuando te ponen seguro, lo que te venden, con la publicidad de luz, con la factura de luz, nada de eso va a la cuenta de lo que le sale a la empresa de luz operar el servicio de luz. Entonces, esto es lo mismo. La ganancia que tiene Metrovías por operar, el grupo Rollo, perdón, por operar la publicidad, no va a la cuenta para... No sirve para financiar el servicio. Entonces, el esquema de la aplicación no es necesariamente ilegal, aunque acá nosotros hicimos una denuncia ante la Comisión Nacional de Valores para que justamente se investigue como Metrovías cotiza en bolsa y uno de sus accionistas minoritarios es el ANSES con el casi 9% de las acciones, si todos estos mecanismos no terminan perjudicando al accionista minoritario. O sea, el accionista principal, a partir del control que tiene de la empresa, logra hacer todo un mecanismo donde le saca la ganancia a la empresa, ganancias que evitan tener el accionista minoritario. Entonces, nosotros hicimos esa denuncia ante la CNB, todos los diputados del bloque de proyectos, tanto los nacionales como los de la ciudad, encabezados por Pino Solanas, para que justamente la CNB tome cartas en el asunto e investigue desde el punto de vista de societarios si eso no es una ilusión y un perjuicio para los accionistas e incluso para los usuarios. ¿Qué es lo que creen ustedes que se puede hacer y esperar en el corto plazo? Porque tenemos casi cuatro años más de mandato de Macri, más allá de que él ahora judicialice y todo este escándalo. Hay algo que se puede esperar durante esta gestión del gobierno de Macri y qué haríamos nosotros si cambiara el signo político del gobierno. Me interesa también esta discusión sobre si, o sea, vence la concesión en el 2017, habría que estatizar, habría que repensar o habría que regular de una manera distinta. ¿Cómo lo ves, Eduardo? Bueno, yo en mis tiempos de diputado presenté un proyecto para que se vencía el contrato de la línea H. La línea H fuera estatizada y pudiera ser, porque aparte es una línea que como todavía es corta y tiene pocos vagones, digamos, que viajan, pocos convoy, era una excelente oportunidad para construir una, tener una zona testigo dentro de la concesión y que el Estado pudiera, a través de la línea H de alguna manera, empezar a armar una suerte de estudio de costos, etcétera, de la operación, que es lo que te permite cuando vos manejas un área, una zona, una zona testigo, como hay en otras concesiones que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Ese proyecto nosotros lo presentamos hace ya más de un año, no sé si sigue teniendo Estado parlamentario. ¿Qué podemos esperar? Yo creo que el problema central que está teniendo toda esta discusión es que estamos en presencia de un gobierno local que renuncia a tener una política de transporte y ahí eso es lo que más me preocupa, porque la política de transporte es crucial en la vida de los porteños. Todos, justamente, digamos, todos los que nos quejamos de que hoy los colectivos hacen ruido, los que nos quejamos de... El propio Macri, digo, para hacer el Metrobús no le pidió permiso a la Nación. Lo hizo. Tiene un permanente discurso... Bueno, lo hizo, recibe el subsidio, lo vende como propio, quería espincar los colectivos amarillos. Por eso, todo lo que tiene que ver con beneficiar el transporte público y desincentivar el uso del automóvil particular, que es un mandato constitucional, está en el plano urbano ambiental, es cualquier objetivo de una ciudad moderna que se precie y se lo plantea de este modo, si existe una posibilidad de realizar esto es justamente a través de incentivos, de premios y castigos, y es manejando una política en transporte. Si hay que buscar fondos en la Ciudad de Buenos Aires para financiar de alguna manera lo que tiene que ver con algún tipo de subsidio del transporte público, bueno, esta es una excelente oportunidad. La ciudad tiene ingresos por impuesto a las patentes, la ciudad tiene ingresos por el peaje... Haber, lo he montado. No, 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 pero aparte estoy hablando de... Algunos asociados. De política fiscal asociados directamente al uso del automóvil particular. La ciudad tiene recursos casi no tributarios, pero que tienen que ver con todo lo que se recauda por infracciones, que cada día se recauda más porque este gobierno es un gobierno recaudacionista, digamos, te buscas recursos donde haya, te ponen multa por cualquier cosa, digo. Bueno, todo eso debiera constituir, es a la vez una oportunidad, digamos, constituye una oportunidad de empezar a construir una política que en serio privilegie el transporte público, en serio desincentive el uso del automóvil particular y vivamos mejor los porteños. Ahora eso requiere decisión política y requiere liderazgo político y tener claro una planificación urbana, que de eso se trata al final. Yo soy escéptica de que eso se pueda avanzar en esta etapa. A ver, me parece que durante el gobierno de Macri, no, hay que tirar cemento y asfalto en las vías y va a ser una gran bicicenda con el susto, creo que eso lo podrían hacer. No, yo ahí lo que agregaría es que me parece que pensar una política de transporte implica no solo no pensar, un poco como planteaba Eduardo, al susto aisladamente, sino pensar un sistema integrado de transporte, ¿no? intermodal, donde... Y perdoname, no solo la ciudad. Si no pensamos la región metropolitana y no hay una autoridad de región metropolitana, es imposible resolver los problemas del tránsito del transporte. Eso es exactamente lo que iba a plantear. Me parece que pensar el transporte aisladamente no se puede, que hay que caminar a la operativización del ente metropolitano y que hay que pensar en un sistema integrado, en un sistema intermodal, donde podamos ser más inteligentes para distribuir. Todo lo contrario a lo que se hizo, por ejemplo, con el aumento de tarifa, donde lo que se potenció es el no uso del subte en detrimento de otros medios de transporte. Y en relación con el planteo que vos hacías de qué haría uno, ¿no? Digo, bueno, me parece que esto tiene una complejidad porque justamente lo que planteábamos de que la política de transporte yo creo que es un enclave muy fuerte de lo que ha sido la política de privatizaciones y del Estado neoliberal ha arrasado también con la industria que permite en materia de transporte operar el servicio de modo adecuado. Entonces me parece que hay que, esto que planteaba Eduardo, hay que ser muy inteligente porque uno quiere ir hacia el dominio del Estado respecto del sistema de transporte y por supuesto del subte, pero hay que caminar de una manera inteligente que no es solamente entrar al subte y decir a partir de ahora el subte es estatal, sino también tiene que ver, por ejemplo, las vías hoy, yo escuchaba a los trabajadores la otra vez que lo planteaban, las vías hoy no pueden ser elaboradas en la Argentina porque no existe, porque son misa está cerrada. Yo recorrí todas las líneas de subte pormenorizadamente con trabajadores y con gente de la empresa y también estuvimos recorriendo las de trenes en los accesos a la ciudad. Y hay un tema gravísimo en esto que decís, porque en realidad se compran vagones en China, se compran vagones en Alemania, después hay que adaptarlos, todas las adaptaciones. Es también un tema central de la vuelta a la fabricación nacional. Hay cuestiones que la capacidad técnica de los muchachos que están en el trabajo en el subte lo van arreglando, pero es imposible si no hay de vuelta una producción nacional para recuperar o para poder poner en funcionamiento muchas de estas vías en condiciones y estos medios. Tus últimas reflexiones, cierre... Sí, bueno, eso es claramente una de las razones de existencia de Proyecto Sur, la recuperación de todas las empresas, de todo el sistema de transporte, inclusive las empresas que permitieron construir en vagones, construir líneas en la Argentina que fueron totalmente desmanteladas. Claramente no se pueden solucionar estos temas si no se estatizan los servicios y si no, no se le da un cambio de enfoque radical a cómo se gestionan. Hay que mirar desde la perspectiva del usuario y hay que mirar desde la perspectiva del interés general. Mientras no se gestionen las empresas de servicios públicos de esa manera, no hay solución posible a estos problemas, aún habiendo una empresa que fabrique, que haga las vías. Acá hay que tener todo, todos los servicios públicos, incluso los que hoy siguen privatizados y no están en la discusión, como puede ser la luz, el gas, deben, para nuestra perspectiva, estar en manos del Estado. Y esa es la discusión que, pese a todos los progresos que uno le reconoce en materia de políticas nacionales, una discusión que está totalmente fuera de la agenda y que el Gobierno Nacional lamentablemente no ha avanzado en ese sentido. Entonces, hay que poner... Nosotros podemos hacer, como diputados de la ciudad, todo lo posible para que la empresa del subte vuelva a ser del Estado, la H y todas las otras líneas. Y que quienes gestionen eso, aún siendo dirigentes macristas, que no tienen estas perspectivas, estén obligados a hacerlo de la perspectiva del usuario, preocupados en cómo el usuario viaja cada día mejor y no cómo garantizan el negocio para los privados. ¿Te imaginas que tendríamos para otro programa más en el debate de las políticas de transporte nacionales, locales y de todas las empresas que se han privatizado en la época del menemismo? Pero creo que tenemos que hacer eje un poco nuestra apuesta desde este espacio, desde la acción urbana y desde nuestro rol en la legislatura, es tratar de buscar los consensos para los cambios necesarios. Entonces, volvemos a cerrar sobre la base de los consensos. Entonces, no nos cabe duda de la autonomía de la ciudad y vamos a estar siempre acompañando todas las decisiones que tengan que ver con una mayor autonomía y con todos los traspasos de las cuestiones pendientes que nos recortaron con la ley Cafiero. Por supuesto, esto requiere hacerse cargo y también requiere un debate participativo. La Constitución de la ciudad habla de planeamiento estratégico participativo. Si algo no tiene el gobierno de la ciudad, es planeamiento ni estratégico ni participativo y sobre todo, todo se va haciendo de manera espasmódica o por las recomendaciones mediáticas de Durán Barba, vamos a hacer esto, devolverlo. Yo no creo que estén pensando en el transporte ni en los usuarios. El devolverlo no es subirse al ring para pelear con la presidenta, la presidencial, su campaña. Hay poca... Si la ministra Vidal dice que hay riesgo en una línea de transporte cuando estaban transfiriéndolo, cualquiera que haga política quiere hacerse cargo para hacer las cosas mejor. Entonces, de esto es lo que estamos hablando. Vamos a estar trabajando juntos para mayor autonomía, para mejor calidad del transporte y para ese transporte multimodal, intermodal, interconectado, integrado para la región metropolitana. Nos vemos la semana que viene. Seguimos con Acción Urbana.